Bueno, ya casi finalizando este quinto encuentro nacional, Florcita, cuéntame todo lo que has vivido en este paseo. Bueno, este paseo, siempre todos los paseos nos sirven para integrarnos, conocernos un poco más, disfrutar de cada región, de las productoras que están en cada región, cada filial, y hermanarlos siempre, y mantenernos siempre en contacto. Pero sobre todo puedes aprender más, ¿no? Porque estas bodegas son extraordinarias, la de Joni Schuller y esta de la familia Laichea, increíble. Claro, son bodegas que ya, bueno, la Atacama tiene mucha historia, la Carabero también, pero han sabido manejar lo que es el tema más tecnificado, ¿no? Lo que es la Carabero. Sí, son modelos a copiar, a producirlo en escala de repente pequeña, según cada productora, ¿no? Bueno, y en cuanto a la Dama del Pisco, una filial más, ¿no? Se siguen sumando y agregando la Dama del Pisco. Claro, exactamente. Una filial más que se está agregando es la de Cañete. Justamente en estos días se ha agregado la de Cañete, con seis integrantes que han pasado a ser parte de las Damas del Pisco, ¿no? ¡Gracias!